Celebramos el gran aniversario artístico de tu amigo José Lito el Dulce El sábado 28 de noviembre en el local Sixibamba Calle Japón 151, Mercado Mega Honduras Kilómetro 11, comas Con la actuación de Palomito Bacina La Subchimita Lucerito de Huánuco Hugo Álvarez Princesita de Chacas Elber Campos Melber Jara Sergio Aguilar Y muchos artistas más Marco Musical Los Super Dulces del Escenario Orquestas Los Bohemios de Hichoca Armonía Andina de Bolognesi Orquestas Juvenil Los Bicentales del Amor Grupo Tropical La Nueva Amistad Habrá rica pachamanca chicharrones Agradecimiento a los buenos padrinos, instituciones y amigos en general Sábado 28 de noviembre Todos al local Sixibamba Calle Japón 158 Avenida Tupac Amaru, Paradero Puno, Coma Feliz aniversario José Lito el Dulce A seguir triunfando, tocando y cantando A seguir triunfando, 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 a seguir triun